Aquí llegaron las chicas malas Habrá camino, mueva al soldado Tenga cuidado que para el amor somos mil cabronas Somos la que de mucho ambiente Para defendernos, sacamos dientes Las chicas malas que revan ganas son delincuentes Venimos a darle Gusto a los placeres Jalamos a la banda Pa' que sobran bien Aquí llegaron las chicas malas Lamentadas y peligrosas Lo que el pilón de Jure Santra Sobran bordeas por todos lados La noche el tiempo que nos gusta Si nos ha arriesgado nos asusta Vivimos hoy por la buena suerte Aunque la cruda nos pegue fuerte Jesús, María, otra vez andamos de borrachera Para mañana hacer otro día Quien sabe dónde nos amanezca Somos a la vez El gusto nuestro, el gusto le damos en el desmadre Nos alocamos, las chicas malas no nos arrancamos Venimos a darle Justo a los placeres Jalamos la banda Pa' que sobran bien Aquí llegaron las chicas malas Lamentadas y peligrosas Lo que el pilón de Jure Santra Sobran bordeas por todos lados La noche el tiempo que nos gusta Si nos ha arriesgado nos asusta Vivimos hoy por la buena suerte Aunque la cruda nos chique fuerte Gracias